Hola gente que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Julen y estamos con Más Foundation Esta vez estamos de vuelta con nuestra serie que también nos lo estamos pasando y disfrutando Una cosa os quería decir también, que si tenéis problemas como me está pasando a mi con este juego de rendimiento Hay una opción, porque el mismo juego en ajustes no tiene ninguna manera de bloquear los FPS Y yo para este juego en concreto, lo que hago es ir al panel de NVIDIA y en el apartado de velocidad máxima de fotogramas lo pongo en 60 Y lo dejo capeado, porque si no, revienta, o sea, no está bien optimizado, he visto que le pasa a mucha gente Entonces es la mejor opción que tenemos Vamos a seguir con este tremendo juegazo que también nos lo está haciendo pasar Y vamos a ver un poquito el recap por donde vamos Eh, teníamos que terminar de construir un poquito la abadía Estábamos en positivo, generando pastuki Así que vamos, vamos, genial Esto lo vamos a hacer, lo vamos a entregar del tirón Ah, no puedo todavía, no lo tengo almacenado, ¿no? Nope Vale Vale, bueno, en algún momento podemos enviarlo, así que no hay problema Nos está viendo más gentecita Tenemos tres personas sin... Sin currerle Vale, vamos a ver si llevar un poquito al almacén Y podemos terminar esta misión Vale Vale, perfecto Tal vez estoy viendo un poquito para seguir reorganizando Ya podíamos producir la cerveza Sí La tenemos vendiendo, porque ahora mismo tenemos demasiado, yo creo Y no podemos gestionarla Eh... Bueno, se sube a esto también un poquito ¿Dónde está? No te aguanto Eh... ¿Qué hemos dicho? La ruta de comercio, sí Recursos Eh... Pum, 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 pum Harina, vamos a también vender un poquito Vamos a ponerlo por encima de 40 Claro, ahora mismo producimos mucha Cerveza, sí, la estamos vendiendo Pero creo que no nos la compra nadie O sea que no tenemos problemas Vale Bien Vamos a hacer un recap Lo que estábamos intentando hacer Era que como ya teníamos el proletariado Bastante nice Vamos a seguir A ver si conseguimos subir la influencia Con el clero un poquitín Vale Y luego teníamos que subir un poco con el reino Así que... Vale, perfecto Podemos hacer aquí Vale, ya tenemos monjitas Eh... Ah, vale Aquí estamos sustituyendo algo, ¿no? Dormitorios para monjes Para meter alguno más Luego lo que teníamos era Eh... A ver si podíamos construir aquí Por ejemplo Eh... Capilla no tenemos, ¿no? Sí, capilla es esto Sí, sí, tenemos Vale, ¿no? Perfecto Pero esto no tenía... Ah, vale Bueno, igual será después, ¿no? Una vez mejoremos la influencia con el clero Que tengamos la... Que tengamos la esta La... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre Un momentito Estoy aquí Y estoy pensando Vamos a meter campanarios Para subir el... Voy a poner aquí el bordecito No puedo meterlo al borde, no Vamos a construir un poquito De edificios Para... Para que nos suba un poquito El... El menos dos este Que tenemos aquí Vamos a construir otro campanario Hacia este lado Pasa que no me queda bonito Porque lo tengo enterrado A ver, ¿se lo puedo poner aquí? No O no va a tocar ponerlo ahí Bueno, igual podemos poner uno aquí, ¿no? No podemos poner pegado, pegado Pero bueno, oye Vamos a ponerlo aquí Como que muy lejos Muy lejos de qué No me deja Vamos a esperar Primero que se termine Y construir aquello Vamos a gastar dinero Vamos a ir a... Esta no la voy a poder completar Porque no voy a ser capaz De almacenar 50, ¿eh? Vamos, liado Vamos a gastar dinero Vamos a gastar dinero ¿Dónde? Aquí Un encargo Haber lista Si tampoco quiero subir a todos Eso sí Ah, aquí sí Esto sí Aquí vamos a subir a unos pulitos Vamos a gastarnos todo el dinerito Vale, perfecto Ya tenemos aquí todos los saltes Subidos Para que nos den más dineritos Vamos a bajar aquí un poquito Aquí un poquito Vale, esto no va a influir mucho Porque Tenemos cero O sea que Ni mucho ni poco Nada Vale Pues vamos a seguir Intentando llegar Con el clareo a tope A ver si conseguimos Que nos terminen de construir esto Ahora nos van a mejorar Todas las casitas estas Las que quedaban Vale, ahora mismo Vamos a tener Menos 70 Es normal Vamos a poner Esto aquí está bien Por ahora Tenemos 95 personas Ya, eh Vale Vale Vamos a poner Seguimiento de esa Porque como tenemos Ya casi La vamos a completar Tenemos 95 de poblasado Vale Vale Lo que nos va a costar subir Es esto, eh Me cago la leche Y luego ya tenemos que ir Pensando en equilibrar un poco Luego vamos a hacer Lo del tema De la minería Pero la minería No nos hace falta, ¿no? O sea, ahora mismo No queremos No quiero avanzar Con el proletariado No quiero hacer Nada más de ellos Porque si no Se me va a fastidiar Un poco el asunto Eh Entonces Vamos Vamos bien Vamos Chilling El tema es Que necesitamos Que nos terminen Esto Venga Mira Que voy a ir Estrancando Estas casitas Es que esto No me gusta Hasta aquí Fuera de ahí Vemos que construyan Hacia aquí No hacia abajo Pero claro Estas se van a quedar Embajo A ver si construyan Las casas por ahí Está fuera de aquí No la quiero ir Queda feo Vamos a ver si construyan Vamos a ver si construyan Para aquí Luego compramos este territorio Y vamos a seguir Pues todo haciendo Toda la barriada Hacia ahí Vale Nos han traído Más de esto Bien Tenemos que llegar A cinco Así podemos promulgar Un Como dijimos Perdón Porque se habrá escuchado Un golpe Así podremos Hacer un edicto De Del clero Y así Vamos a poder tener Mucho más Vale También tenemos que hacer Un poco más De jardín monástico Vale Porque así Podemos comprar esto Y nos cuesta menos dinero Mantenerlo ¿Sabes? A ver Se quedan en cargo Vamos a hacer uno de estos Voy a mejorar La influencia Con el clero Que es lo que nos hace falta O sea A ver Básicamente Lo que te dice el juego Es que Cuando tú subes una El resto baja Porque no tienen La exclusividad Entonces Lo que hay que hacer Es construir mucho Para que todo Este más o menos equilibrado Pero siempre Nos va a ir restando Construir una cosa Por eso Este está en menos 23 Entonces Por ahora no hay problema Vamos bien Tenemos sin techos Voy a hacer eso a bienes A ver ¿Qué le falta al señor este? Bienes Mercancías comunes Ropa común Y velas Vale La de La de Esta ya podía hacer ¿No? Es que se necesitan Muchos edificios Ya Lo siento Monge Charrantes Un Tránsito Claro Es que ahora mismo Todo lo que Comen mucho Es que comen mucho Nuestros Habitants Vale Esto ya casi está construido La capilla Esta Frecuencia Semanal 20 de 20 O sea que Nos Nos conviene Aumentar la capilla Aumentar la capilla Aumentar la capilla Aumentar la capilla Vale Vale Pero esto no lo puedo levantar No Es que se me cae feo Porque no se quiere levantar Joder Me fastidia Y es donde Me lo podemos poner Un Un puerto Un puerto Aquí Mira Pero no lo puedo levantar Un pelín Tío Es que no se porque A mi esto no me funciona Vamos por ahora Vamos a dejar así Vale Ya nos está subiendo Ya tenemos dos Más la misión Que está haciendo El aguacil Para mejorar Vale Acumula 100 dentro De tus almacenes Esto ahora mismo No lo puedo hacer Me da con el planetariado Ahora mismo Lo tenemos bien Así que Lo siento Lo siento Lo siento Para vosotros Vale Y a esto le puedo hacer Puerta Porque también me interesaría Porque queda feo ¿No? A ver Queda feo Sin puerta Esa es muy fea Y esta no la puedo poner Esta da más ¿No? O sea Nos ponemos esta Aunque sea un poco más fea A ver gente Esta serie La disfrutaremos Por el juego Pero por mi Por mi forma de diseñar Seguro que no Porque macho Soy un desastre Quiero poner las cosas bien Y bonitas Y no consigo ponerlas No nos está quedando tan feo Pero bueno Podría quedar mejor Esto te lo tenía más alto ¿No? Me está bajando un poco ahora Yo creo Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos bien A ver Claro Es que esto Nos interesa Luego hacerlo De las Pelas Necesa tener Los bienes Comunes Para que estén Más contentitos Pero bueno Por ahora vamos bien Mucho dinero No nos hace falta Ahora estamos generando Bastante Entonces Ahora mismo Yo creo que lo que nos conviene Es bajar los impuestos Porque Total Ahora mismo Falta No nos hace Tampoco Subirlos mucho Porque no tenemos Para cubrir Todas las necesidades Que necesitan Para la redundancia Todas las necesidades Que necesitan Vale Ahí tengo Ahí tengo Ahí tengo Vale Pero pescábamos Justitos Igual nos conviene Meter otra Vamos a meter otra De pescador Ahora que hemos aprendido A ponerla Hace gente Nos costó Pero Lo supimos Hacer ¿Dónde está La de pesca? Aquí No sé Si influirá En plan Tener más de una ¿Por qué lo tengo parado? Esto Prioridad no Prioridad es A esto Quiero En prioridad A eso Vale Este nos empieza a subir Pero lo que nos sigue Subir es de abajo ¿No? Para los desbloqueos Si Vale Ahora aunque tengamos Dinero negativo Nos da igual Porque tenemos Dinero almacenado Y nos sobra Entonces Aumentar la felicidad De totalidad 50 Espera que termine La feria Lo que pasa es que Con la feria Lo puedo pasar mal Pero lo vamos a hacer Lo puedo pasar mal En el hecho De que De que nos faltaría Un poco de Gente Yo creo Lo que vamos a hacer Es como vamos Todo el rato Tan justitos De esto Vamos a crear Ahí un Esto 100 de lana Yo creo que me va a costar Mucho esto Y aparte No me hace la pena Proletariado Nada Nada Vale Vamos a hacer Aquí Otra cabañita De estas Y vamos a hacer Otra aquí Así ubicamos A la gente Que tenemos Desempleada Ya de paso Pues que con una No se agota Con dos Si agotar Pero por lo menos Lo recogen todo Vamos a hacer aquí En el jardín Monástico Luego vamos a poner Igual más también Lo más seguro Pero bueno Estamos contentos Vamos bien Vamos mejorando Oye Cerveza Lo que estoy viendo Es que me está sobrando Un montón Vamos a hacer Aquí También Un pozo más Yo creo Ahí no No me hace falta Pero si que Me haría falta Igual Más por esta zona Aquí hay Ese se supone Que llega Todo esto Este llega Esto Pero aquí No llega Entonces Vamos a poner Un pozo Aquí también Gastando Dineritos Vale Eso no me hace falta Vale No quiero ascender Todavía Porque Si podemos ascender Son a los monjes Porque tenemos Bastantes libros Tenemos que ascender A dos Vamos a ascender A dos Hermanas Necesitarán Claustro Pero Claustro Tengo ¿No? No 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 tengo Claustro Lo desbloqueo Después Supongo Capilla Capilla Tumba Lo que si necesitamos Es Que nos terminen Esto Para Para ver Si nos sube La influencia O en el clero Y así Podemos poner El edicto Cuando antes Para Para mantener Esto Y que no No nos salga Tan carito Aquí al final No Pero que Primero termine Eso Vale Vale Estos están contentos Es que Se de alimentos No lo imaginaba Agua Valor De la desigualdad Insuficiente Por qué Comodidades Vieles Fe Vale Estos están contentos Que es lo que me interesa Que luego me van a dar Una bonificación Vale A ver Alto Disabilidad Alto 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 Vale Bien A lo mejor También es Porque Necesito también A una otra casa De constructores O así Igual con una Me quedo corto ya Para tanto que tengo que construir ¿Qué opináis Gente Igual si Si nos merecería La pena ¿No? Poner otra cabaña De constructores ¿Cómo que no? Luego A ver Ya que los requisitos No se han alcanzado Y el coste inicial Debe ser pagado Tengo dinero Madera Tengo ¿no? Pues nada Vamos a esperarnos Un poquito Vamos a hacer otra capilla Luego también Tenemos que construir Otro de Para las monjas Un astromono Se está Acercando A la aldea Vale Pero ¿Por qué Tiene valor De presencia Insuficiente? Es que yo creo Es porque estoy Ocupando a los constructores Y no tienen La casa hecha Puede ser A ver si ahora me deja No Un astral Un astral Un astral Segundo De la llegada Del mal tiempo Vale O sea que Vamos a tener otra vez Vamos a tener otra vez Problemitas Vale Vienes uno de dos Vale Necesitaría O hacer mercancías Comunes Sotela Pero hemos dicho Vamos a esperar Un poquito Para eso Todavía Vamos a seguir Fieles a nuestro plan También Os quería decir También que Ayer estuve Preparando todo Para el VR O sea que vais a tener Gameplays de VR También Que me he comprado Half-Life Alyx Que lo ponen Muy bien Así que Vamos a disfrutar También de tremendos Juegazos Vale Vale Estos se van a quedar Contentos O sea que vamos Guay Se nos aproxima Un emisario Nos queda Nada Para llegar Al 5 Tenemos mucho Esplendor Pero como veis Abajo nos indica Esplendor 20 Penalización Por falta De exclusividad Así que Tampoco Vamos a llorar No hay Eso a bienes Vale Los visitantes Contentos Esto No lo podemos Hacer Viene Les vamos A dar Monedas Porque es que Eso no lo voy A completar Encima Viene Mal tiempo Y vamos A tener Problemitas Así que Vamos a dejarlo Como está Vale Por el momento Dijimos Que íbamos A equilibrar El clero Vamos a intentar Llegar Con el clero Y con el Proletariado A 20 Y después Empezaremos A subir El reino También A 20 Que el reino Nos va a costar Nos va a costar Tela Gente Vale Tenemos aquí Las bonificaciones Las podéis ver aquí Los efectos Que tenemos Bien Nos ha subido Justo a 23 Hacen un encargo Podemos mejorar Una influencia Vamos a mejorar Mejorando con el clero Claro Y a ver si conseguimos Terminar eso Para hoy Estoy disfrutando Mucho el juego Pero estoy viendo Que Según vas aprendiendo Te dan ganas De volver a empezar Una partida Para coger Todo lo que Estás aprendiendo En esta Y aplicarlo Y decir Mira 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 Porque hay muchas cosas Que claro Las vas cagando Y luego las vas arreglando Y te vas dando cuenta De Del problemita Que teníamos al principio También con las casas Que nos quedaban bien Nos quedaban mal Algunas Entonces Se va a disfrutar Este juego Se va a disfrutar Gente Luego como ya dijimos También podemos hacer Alguna partida Con Con mods Cosas así Pues que pescado Macho Andas materias primas ¿Y esto Cuando lo podré hacer? Tengo aquí uno Aquí Ya está Y ya Todos Todos quieren Trabajar En otro lado Vale Tengo seis desempleados Pero 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 Los desempleados Son monjes Lo que me vendría bien Es que si tengo Seis desempleados Que son monjes De esos Que no tienen Empleo No los puedo Deshacer de monje ¿No? Los puedo Deshacer de monjes No, no los puedes Hacer de monjes Vale Pero como vemos Tenemos seis desempleados Entonces lo que deberíamos De hacer es Meterles a recoger Vallas Que viene mal tiempo Seis teníamos Ahora sí que ya nos vamos dando cuenta Que nos va empezando La madera a escasear Ya no sé cuántos he hecho Mira Creo que Creo que así Vamos bien Vamos a darle Prioridad a todo esto Porque para esto Nos faltan materiales ¿No? A lo que están construyendo ahí No hay herramientas Vale Vale Bien Porque como por ahora Con las uvas Vamos fastidiadillos ¿Cuándo me va a subir esto, macho? Límite de influencia La relación de credo 10 Vale Ya viene mal tiempo Tenemos mucho puesto A construir Pero nada Construyéndose Y el dinero Ahora mismo Nos sobra Y no lo podemos gastar Entonces Entonces Yo lo que creo Es que vamos a comprar El terreno Este Para poner aquí más Otra tienda de esas Sí, 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 sí Que me comen muchas vallas Los curas Quiero que me termine esto Ya Madera 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 es lo que voy Ahora fastidiado Pero no quiero Construir tan poco Más de madera Porque siempre Ando sobrado Entonces solamente Es esperar un poquito Más Y ya está Vamos a ver Si terminamos ya Enseguida Llegamos Con el clero Piedra También vemos Que nos sobra Un mogión Vale Es que me han construido Esto primero Ahora mismo No tenemos gente Para meterla ahí No pasa nada Vale Miraos Como va a recoger Vale Pues gente Yo creo que Vamos a dejar por aquí Este capítulo En breves En estos últimos vídeos Estoy viendo que hay Menos comentarios Os agradecería No importa Si no os ponéis A mí Aunque os atreguéis Un rato Disfrutéis Me vale Pero Si tenéis sugerencias Si veis que algo Lo puedo hacer mejor Lo podéis poner En los comentarios Porque la verdad Que me ayuda mucho A crecer Aparte de que Me ayuda mucho A mejorar Me ayuda mucho A que me posicione Mejor los vídeos Con los me gusta Los comentarios Y todo eso Lo digo siempre Pero bueno No pasa nada A mí con que veáis Y os entretengan Me vale Si queréis hacerlo Genial para mí Pero bueno No pasa nada No os preocupéis Vamos a seguir con la serie Esta tarde Va a entrar en este capitulín Y seguramente Tendréis también The Settlers Así que Mirad Ya se nos ha subido El esplendor Vamos a aprovechar Lo vamos a dejar Para el siguiente capitulo Vamos a seguir mejorando Esto un poquito Ya hemos dicho Vamos a subirlo hasta el 20 O así Y de ahí vamos a seguir Para adelante Así que gente Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Nos vemos En el siguiente capitulo Chao chao Últimos a subir el 20